¿Cómo Mábado? Mañana es Miermingo. Miermingo. Ah, ok. Mañana es Miermingo. 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 ¿Y hoy es? Mábado. Mábado. Yo pienso que tú debes dejar esto. Hay mucha gente que a esta hora no ha comido todavía. Por ejemplo, ¿qué hoy en realidad? En realidad hoy es martes. ¿Y mañana en realidad qué es? Miércoles. Pero hay que combinar que hoy es sábado. Ajá. Y mañana es domingo. O podría ser viernes. No, papi. ¿No te da viernes? No. ¿Por qué no? Porque ya es fiesta entero. Exacto. El sábado es mediodía de fiesta. Ya entiendo. Ok. Mañana es Miermingo. Miermingo. Ok. Porque en realidad los días de semana son lunes, martes, miércoles. Porque vamos a trabajar mañana, ¿tú supiste? Jueves. Ah, mañana venimos. Mañana venimos, no, Jorge. Pero mira la pauta ahí, papá. Vamos, Daniel. De la pauta de mañana. ¿Y la cara corre? ¿Eh? Si usted hizo planes. Si usted hizo planes, desmóntelo. ¿Qué tal? Está relajando. No, pero mira. En serio, no, Jorge. De verdad, fuera. Ah, no. Históricamente ya. Sí. Pues préstame tu teléfono, Jorge. Históricamente. Jorge, graba el teléfono de Alessandra. Que Jorge iba a llamar a Alessandra para explicarle algo. Históricamente. Que a pelo montete, que no hay playa. Ella se ha quitado una fiebre. Que dejaban por Cova. Se me quitó la fiebre. Y digo, ah, rápido. Boa. ¿A verdad que hay fiesta para trabajar en Cova? Ah. Sí. Había. Ay, carita. Mira, acaba de sorprender. Ay, lo que usted y yo no vamos, pero hay. Tú puedes ir hasta las 3. Hasta Cova no se va con horas. A Cova tú vamos a Cova. A Cova no se puede ir con horas. A Cova. A Stoa. A Stoa. Hasta las 2. Y la hora es hasta las 2. Hasta las 2. Jorge, los días son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Jueves, viernes. Viernes. Sábado. Ajá. Y dormingo. Ay. Fino. Fino. Muy fino. Fino. Bueno, pero nada. Aquí estamos, como siempre, compartiendo con todos ustedes en este programa, el mismo golpe. Exclusión.